Él le pidió a su esposa que dejara su trabajo por su actual situación financiera y todos sus proyectos. Cree que es mejor que ella lo complemente a que esté pasando un mal rato en una agencia cuando él le puede proveer. De hecho, ella estudió publicidad, cosa que lo ha ayudado bastante en sus proyectos de redes sociales. Piensa que sería el mismo modelo de matrimonio si ella fuera la que le va bien. Un blog chaparrita. Sí. La gente no sé si esperaba esta sorpresa. A esta altura yo creo que ya... Te había saludado de hecho. ¿En serio? Sí, mientras tú estabas aquí yo estaba ya platicando. Fue bueno. Estaba bien nerviosa. Enseña por favor el anillo sin el bur. Habrá que hacerle una modificación al tamaño porque tiene dedos de... En el 2018 despidieron a Adrián Marcelo de ese en serio por hacer un comentario que molestó a la invitada Laura Zapata. Haciendo que esta sin más se parara y se fuera del programa. Ay, yo también ya me voy. No, 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 no. ¿Qué huevo me dijeron? No te vayas. Ya. No te vayas. ¿Uno por tu vida? No, no. Sí se va a ir, sí se va a ir. No, sí se va a ir. Tocco cada vez con menos invitados Adrián Marcelo